Se fue la luz en la oscuridad que no quiso dejar que sea poder de mí Pero ya no dejaré a nadie interferir entre mí y vida Y este presente que oscureció soñó Que decidí coberir Si aquel final tu mundo ideal lo decidió Se fue la luz en la oscuridad que no quiso dejar que sea poder de mí Pero ya no dejaré a nadie interferir entre mí y vida Algún día mostraré la luz de este mundo en el que no he caído ¡Gracias! 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 ¡Gracias!